Un cordobés encontró una jubilación completa. ¿Y qué hizo, Adri? Bueno, hizo lo que uno a veces sospecha de que muchos no hacen. Lo devolvió a su dueño. Y miren de qué manera. Porque encontró la billetera con la jubilación completa. Esto pasó en la ciudad de... General Roca, en Río Negro. Él publicó en Facebook diciendo que estaba buscando al dueño. De este dinero, de esta billetera. Y bueno, finalmente el dueño apareció. Este hombre, al que estamos viendo, posteriormente dejó su testimonio. Explicó con detalles cómo fue que encontró y devolvió algo que, claro, para este jubilado era fundamental. Se encontró una billetera con bastante plata y un ticket, una extracción que era de una jubilación, con una tarjeta de débito. Yo como que estimo que había sido hace poquito tiempo. Y no tuve mejor idea que publicarlo para ver que me ayude a compartirlo. Si lo encontraba bien y si no, en un ratito, que era el tiempo que iba a estar en el centro, tenía la comisaría tercera a una cuadra y se la llevo a la gente de la comisaría y que se encarguen ellos de ubicarlo. Le digo, no publico el nombre ni el DNI porque el que me diga concretamente el nombre del DNI, sencillo. Y fue así. Entre tantos que me llamaron, me dice, bueno, sí, le digo, tengo yo. Me dice, lo único, yo soy de Chacramonte, que es fuera de Roca, zona de Chacra. Fui, nos encontramos, nuevamente, pero dos segundos, le bajo la ventanilla, como era el DNI, me lo dijo, coincidió, se lo entregué, me dio vuelta y me vine. Te dijo algo el señor, era el jubilado, ¿no? Claro, sí, era el jubilado, estaba hasta con vergüenza, se sentía mal, me dice, te doy 200 pesos por el gasoil y el tiempo, de ninguna manera. Pero, por supuesto, no se lo iba a devolver.